El infierno a la gloria Con gran emoción Ay, mi junior me la ha ganado de mi corazón La sangre hierve en mis venas Mi corazón va a estallar Se me alteran los sentidos Siento ganas de llorar Rojo y blanco de mi vida Porque quiero la razón Quiero gritar con el alma ¡Viva Junior! ¡Campeón! El infierno a la gloria Con gran emoción Ay, mi junior me la ha ganado de mi corazón El infierno a la gloria Con gran emoción Ay, mi junior me la ha ganado de mi corazón Barranquilla está de fiesta Todo el mundo va a gozar Ahora con la quinta estrella Se adelantó el carnaval Y le doy gracias al cielo Por haber nacido acá Barranquilla el orgullo Donde mi junior tu papá ¡Ahora sí! Rojo y blanco Ladrón de mi corazón Todo el mundo arriba Rojo y blanco Ladrón de mi corazón Con ese coro que dice Rojo y blanco Ladrón de mi corazón Rojo y blanco Ladrón de mi corazón ¡Échale! ¡Barranquilla tiene salsa! ¡El truco! Arriba, tiburones Todo el mundo está de fiesta Arriba, campeones Gozando con la quinta estrella Arriba, tiburones Y con mi junior que nadie se meta Arriba, campeones Porque tu papá se respeta Arriba, tiburones Y que grite todo el metropolitano Arriba, campeones Y se prohibió el carnaval ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! Tu papá Tu papá Tu papá Tu papá ¡Otra vez! Tu papá